Porá, damas y caballeros, el mesías audiovisual, el metecido del folículo, la baja es crime, la baja es crime, la baja es crime, es verdad que había traído una columna, la estaba pasando muy bien, la estaba pasando muy agudo, se terminó la diversión, ahora a trabajar, la pura, así empiezan todos los que empiezan a dejar de hacer secciones, a mi me gusta ranchar acá, como hacen rojo, hizo dos secciones dos veces y trajiste a la sección, a mi me gusta estar acá, yo aporto más desde la conversación, yo no, yo estoy listo para seguir escribiéndome todo, a todos los que dicen, la columna de hoy todavía no entiendo bien de que se trata, porque la estoy haciendo, a donde quiero llegar con todo esto, ay perdón, viene de Silent Hill, imagínate, Silent Hill está recontra wasabi, no sabes lo wasabi que está Silent Hill hermano, ay hermano, hay unas enfermeras, boludo, mega wasabi, boludo, un conjunto de apartamentos, una escuela picada de wasabi, el hospital, mega wasabi, continuaré, no entiendo bien de que se trata la columna de hoy, no sé por qué la estoy haciendo, a donde quiero llegar con todo esto, pero igual ya fue, semana corta bro, Dicho esto, primera diapositiva por favor, semana corta bro, si señor, mañana, y el perrubi lo sabe, y el perrubi, como se llama este perrito, como le dice? doge, 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 doji, doji, no sé como. la bien, esta bien, supo ser una MemmeCoin de el mundo que luego genera. se llama Carlitos, ponga un nombre, el perrito, ese perro se llama Carlitos, que doke, doge, tuche de, eso como se dice? ay no pero hay que traerlo aca de Argentina, creo que ya vino ¿cómo en españa que dice? El Bromas, el Prisas El ratón Miguelito Coringa Coringa en Brasil ¿Cómo le decían al Rasha McQueen? Ah, el Prisa, el rápido No, el... Relámpago Relámpago, no sé qué verga Relámpago McQueen-sinio Navaja de Tauazubi Esta es una semana corta Bro, mañana ven Blender Se toma el día, nosotros también descansamos Y no quería dejar pasar este evento Entre tanto Quilombo del presente Para muchos, hoy es jueves Pero también es conceptualmente un viernes Antes de que cornudicen la palabra Juernes era una excelente manera de simplificar esta idea La idea de que, en muchos casos El fin de la semana laboral se anticipa Y vamos a tener un día más para relajarnos Y una semana corta Como esta, además de ser corta Es más simple Se siente desde el lunes La semana corta, desde el domingo Te diría, en pleno martes Hay compañeros de la oficina que te miran Con cara de, semana corta bro Y vos sabés que esa reunión se pospone O ese mail no se contesta Y ese excel puede esperar En este preciso instante Juernes rondando el mediodía Tenemos un aproximado de 65% De trabajadores formales que ya soltó Están ahí entre nosotros Pero espiritual y mentalmente están en el bar En sus bañeras En lo de una amiga Celebro y envidio esa actitud relajada y distante Ustedes Ustedes Los que ya soltaron A las 12.14 Del Juernes Buena hora para soltar Tienen razón Enciéndanle el porro Son los que mantienen la moral De los espacios de trabajo Engranajes necesarios en un sistema alienante Y cada vez que dicen Semana corta bro Un ángel obtiene sus alas Para ustedes Será la columna del día de la fecha Sobre un tema que nadie pidió Y nadie necesita Por eso acompañando Esa actitud relajada y distante Los invito a todos A tomar una actitud relajada y distante Y colocarse Un buen par de lentes de sol Si señores No vine preparado ¿Alguien tiene? El chon ya ni se daba cuenta Que todo el tiempo lo usaba Un buen par de lentes Upa No, no, no Ahora si es el programa Que siempre soñé Mira lo que es esto Mira en la facha del control No, 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 no Ese No, no, perdón El control de ahora en adelante Fijo con gafas Mirá Todos 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 con gafas No hacía falta que Navaja lo pidiera Todos tienen muy buenas Esa era la imagen que quería El control Todos tienen muy buenas gafas Yo que no pueden ver la compu igual Con eso No importa No importa ¿Quién va a pasar la filmita? Eh, vamos a la primera diapositiva Por favor Sí, señor Es la siguiente, perdón La columna de hoy se llama Lentes de cine Sí, señor Pero suficiente de hablar de mí Claro, no, no Era redireccionado Además el video Era como Y ahora todo Guillermino Con anteojos y sin Tal Eh, el video entonces Buscaba explorar nuestra relación Con los lentes de sol Y su recorrido cultural Y nunca lo terminé haciendo Porque justamente Las comparaciones Eran poco agradables Y traté de mantenerme En el lado iluminado De la vida Y nunca me pareció el momento Y tampoco entendía bien Para qué iba a ser ese video En ese canal Y de repente La curiosidad se me fue E hice otros videos Pero qué pasa Años más tarde Me vi Hombres de negro Blade Y Matrix Las tres en la misma semana Y conecté Que en todas Hay una forma americana Utilizando casi el mismo tipo De lentes de sol Patrón advertido Curiosidad renovada ¿Qué carajo pasó ahí? Me pregunté Y me di cuenta De que la historia De los lentes de sol Es también una excelente excusa Para hablar de pelis Y que de hecho Está ligada A la historia del cine ¿Cómo? Lo veremos en breve Pero primero Vamos a arrancar Por el principio Por el recontra principio Siguiente diapositiva Por favor ¡Loro! El principio de verdad El real principio Blanco y negro No hubo ningún dinosaurio Que use lentes de sol Si no se hubiese llamado Cancherosaurio Pero el primer registro A ver Si bien se dice Que las primeras civilizaciones Ya tienen Ciertas formas de protección Contra los rayos UV No podés creer Que estoy hablando de esto Los primeros registros De seres vivos Usando algo mínimamente Parecido A lentes de sol Provienen de las tribus Inuit La gente del ártico Inuit 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 Gente del ártico No se dice esquimal Es racista Mira Inuit Entonces está bien Está perfecto La gente del ártico Para simplificarlo Estos tipos y tipas Usaban Wasabi el ártico Si decís esquimal Se pone wasabi Si decís esquimal Siga, siga, juega Estos tipos y tipas Usaban esta suerte De dispositivos oculares Los que ven allá arriba A la izquierda Con rendijas horizontales Cuya única función Era la de proteger Al individuo Del clima extremo Al que le tocó existir Primer beneficio De los lentes de sol Protección Protección de los rayos UV Rápidamente igual La humanidad se daría cuenta Que ocultar los ojos Tiene otros beneficios Y acá entran los chinos Y digo entran Porque nunca se fueron De la industria De los lentes de sol Resulta que alrededor Del siglo XII Ponele Estos tipos le empezaron A colocar lentes de sol A sus jueces Para ocultar las emociones De los jueces Y que den la menor cantidad De indicios del veredicto Este tipo de lentes de sol Son los más antiguos Registrados dentro De lo que serían Los más cercanos A los que conocemos Hoy en día Son los que ven ahí Arriba a la derecha Ahí tienen Claro Cuando la próxima vez Que alguien te diga Sos un forro Que está usando Anteojos negros En un espacio cerrado Le decís No, no, disculpame Soy un juez chino Soy un fucking juez chino Wow, eso Va a ayudar mucho Seguramente A la conversación Esta persona no está Para nada Ah, no es un forro Es un pelotudo Bien Yo dudaba Si eras un forro Pero no sos un forro Solamente sos tonto Sos un pete Así entraron Los chinos a la industria Industria que entiendo Hoy continúan Medio que dominando A pleno La mayoría de los lentes de sol Especialmente Los más económicos Vienen de China De una región Específica En la costa este De hecho La costa este de China Tiene como Si no me equivoco Tiene como Cuatro provincias Que la mayoría Hacen lentes de sol Para el resto del mundo Le puedo preguntar a Nico Si sabe al respecto Es muy probado Que traiga gafas Que traiga gafas Le pedí de hecho Eh, sí Igual Probablemente también Se consigan acá En muchísimos bazares En cositos que giran Segundo beneficio El misterio Ocultar los ojos Es ocultar la ventana A la alma Toda Esa distancia social Añade a la intriga Y aleja Pero también atrae Y por eso Te llama mucho más La atención Alguien que tiene Puestos lentes de sol O que cubre Su rostro en general En el medio Durante los albores Del periodo moderno Por un momento Se puso de moda Usar un Bizard Que era una máscara Tipo el hombre De la máscara de hierro Pero que la gente Particularmente Las mujeres Usaban voluntariamente Para proteger su rostro De los rayos UV Lo pueden ver En la filmina Ahí abajo A la izquierda Es como una máscara De Jason También es parecida A la máscara De la máscara De Jim Carrey Cuando se la sacaba De hecho probablemente Haya sido la referencia Para la máscara De la máscara Tiene sentido Y es muy lindo Ver el dibujo de atrás Que es un chabón Llevando una piba En caballo Y la piba con el bizar La cara totalmente cubierta Me parece Sumamente canchero Ahora si Ya dentro del periodo moderno Y en plena revolución industrial El ciudadano de a pie Consigue acceder por primera vez A gafas de corrección ocular Es decir Se popularizan los anteojos Y la gente que no veía También puede empezar a ver mejor Tercer beneficio Ver mejor Algunos lentes de sol Te pueden ayudar a ver mejor En este tren Un inglés Llamado James Ice Coke Empezó a cambiarle el color A los vidriecitos Para corregir Diferentes problemáticas visuales Le ponía un vidriecito azul Uno verde Por ejemplo Y medio que sin querer Le empieza a dar forma A una estética Que persiste Hoy en día Tenemos por ejemplo A Tony Stark Usando gafas de colores Porque alguien En un momento Este londinense Aproximadamente Estamos hablando también De cine y gafas Los anteojos 3D Bueno Los anteojos ¿Qué pasó con eso? Boludo Como que en un momento Era tipo Ahora todas las películas Van a ser así Sí Y de repente Ninguna más fue así La verdad que sí Y así son las mujeres La gente le hinchó Las pelotas A ponerse los anteojos Se veía como el ojete Se veía como el ojete Sí Te duele la cabeza también A mí me hacían goma No es algo tan sólido No, pero yo veo Y también me hacía mierda Pero ubican que era como Un momento era como Todo era 3D Digo, se vendían teles Para la casa en 3D Y yo como que asumí Bueno, el futuro será esto El futuro es en rojo Y azul Se parece raro La verdad es que todo Lo audiovisual Iba a ser 3D Como que yo iba a estar En mi casa viendo TN Iba a estar Johnny Viale Bueno, no, no En los noventas Lo intentó Marley Tenía un programa Que se llamaba 360 Todo para ver Y en un momento Inventaron que Iban a pasar cosas en 3D Entonces te mandaban Los anteojos No, esto es verdad Te mandaban los anteojos O los ibas a conseguir No sé dónde Los truchos Los típicos Los rojos y azules La pandilla de Beef Tannen ¿Entendés? Ese Y de repente el chabón decía Y ahora vamos a ver 3D Y aparecía un video De un leopardo No eran como Pensé que de Marley Algo ahí Y no se veía una verga Estabas tipo Esto no se siente tan 3D Perdón, una corrección 360 lo conducía Julián Weich Y Marley hacía notas internacionales Era como que Lo mandaban a hacer Entrevistas así Con gente Artista Los inicios De Marley Claro Gracias Sí Bueno, y todavía Esto no tiene nada que ver Con ninguna película Ni de rebote Pero atentos Porque siguiente diapositiva Por favor Llega la noche Llegan las guerras Durante la primera guerra Los pilotos de aviones Ya usaban Gafas de protección Pero todavía no eran Un instrumento formal Del equipo Y no tenían mucho que ver Con las que conocemos Hoy en día Ahora Acá sí entra el cine Por primera vez Resulta que a principio De los años 20 En el proto Hollywood Las actrices Las actrices empezaron a usar El pelo más corto Lo cual provocó Un derrumbe absoluto Del mercado De peinetones Y esas boludeces Una de esas Empresas en problema Empresa fabricante De peinetones Y esas boludeces En realidad un emprendedor En realizar las campañas De marketing Y a que los lentes de sol Empiecen a ser asociados Al éxito hollywoodense Ya en los años 20-30 A partir de este chabón Sam Forster Y de hecho hay Algunas publicidades por ahí Mientras tanto Paralelamente a todo esto Un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana Se da cuenta Que al resto De los pilotos Les vendría Bárbaro Un par de lentes Tan simple como eso Gran idea Claro Cambio la historia Es como Estamos más cerca del sol Que el resto A la vez deberíamos Obtener un poco De esos queridos lentes De sol Entonces El tipo sube El reclamo A las altas esferas Y el estado Le termina pidiendo A un fabricante De lentes Un tal Bausch & Lomb Que diseñe Unos específicos Para ese trabajo Este fabricante Bausch & Lomb Al poco tiempo Cambia su nombre A Ray-Ban Y así nacen Los Aviator El modelo De los pilotos De avión Mi modelo preferido Porque Si Que nombre Anchelo se puso Rausch & Lomb Viste Ray-Ban Ray-Ban Ahora soy Ray-Ban Ray-Ban Y hago los mejores lentes Las historias Del origen De los nombres De las cosas Es increíble Es como Para la segunda guerra mundial Entiendo Estos lentes de sol Los Aviator Pasan a ser Un elemento formal Del equipo básico De un piloto De la fuerza aérea Heridas de esta historia Siguiente diapositiva Porfa Power Ay esta filmina Me encanta De acá pasaríamos Directamente A la era dorada De Hollywood Pero antes Una breve digresión Necesaria Haciendo esta columna Me puse a escuchar Un podcast Donde hablaba Una piba Que había escrito Un libro Sobre lentes de sol Y sobre nuestra relación Con ellos De Amazing No sé cuánto Songlaces Y la gurisa Señalaba algo interesante Decía que Si bien podés simplificar Saltar directamente De los Ray-Ban Para aviadores De la segunda guerra A la era dorada De Hollywood La mayoría pasa por alto A los que ella considera Los verdaderos impulsores De que usar lentes de sol Sea algo cool O al menos Los impulsores De la forma moderna De cool Que le atribuimos A este accesorio Y la gurisa Se refiere Nada más ni nada menos Que a los músicos De jazz De la época Específicamente A los músicos Afroamericanos Contaba que en un periodo De mucho más racismo O racismo más impunemente Expresado por la vía pública Los lentes de sol Proveían cierta Distancia y anonimato Que colaboraban En la seguridad Del usuario afroamericano O sea ¿Este tipo es negro Tiene lentes de sol? Claro No sé si No me está mirando Eso es tipo Claro Claro Este N-word No me está mirando El problema Del contacto visual Claro El contacto visual No me pueden mirar En la parte de atrás Del bondi Y los lentes de sol Empiezan a funcionar Como un escudo Pero también Añadían a la mística Y a la inmersión En la música Que creaban De hecho La chica del libro Este de los lentes Cuenta que uno De los primeros registros De un músico Usando lentes de sol De noche Arriba de un escenario En un espacio cerrado Es en un show De Charlie Parker Y de hecho Miles Davis Tiene un disco Del 57 Literalmente titulado Birth of the Cool El nacimiento El nacimiento de lo canchero Primera etapa Donde se lo ve tocando Con lentes de sol Claro Y ahí nació lo cool Claro Es el nacimiento De lo cool Literal Y la mayoría de Y la verdad Es que la mayoría De la gente Que ha intentado Compilar la historia O al menos Que me puse a buscar Que compilaron Un poco la historia De los lentes de sol Omiten absolutamente A los músicos De jazz afroamericanos De esa época Racismo Los omiten Es increíble Pero es clarísimo Que está ahí El origen de lo canchero Y que se lo robamos Obviamente Y el origen de muchas Es apropiación cultural En cierto punto Lo que estamos haciendo En este momento El origen de las cosas cancheras Viene por ahí Todas las cosas cancheras Un gran porcentaje Sí Tener onda El concepto de tener onda Es 100% Lo creó un negro con onda Negro de olina Exactamente No sé si justamente La venganza será con onda Y un poco La venganza será cancherísima Ojo Ojo Y un poco La era dorada de Hollywood Toma los lentes de sol Porque ya venían en Hollywood Desde los años 20 Pero porque Les servía a los actores Para ocultar su rostro Sin maquillaje Y un poco Toman los lentes Porque le chorean La estética Remil Canchera A los músicos De jazz afroamericanos Y un poco Toman los lentes Porque la era dorada También marca la aparición De la figura del paparazzi Y las celebridades Empiezan a ser mucho más Fotografiadas y perseguidas Y los lentes de sol Les vendrían Para mantener la distancia Es una institución Que te saque Fotos paparazzi Y vos con lentes de sol Totalmente Ahí te consagrás famoso Café en mano Lentes de sol Actitud despreocupada Absolutamente Esto arranca en la era dorada Y también reducía El usar lentes de sol De más hasta decirlo Te ordena un poco Los rasgos Digamos Absolutamente Si vos sos medio virolo Te pones lentes de sol Y ya estás medio Estable En términos de balance De carita Y reduce la posibilidad De un escracho total Ante una foto sorpresa Si vos sos una celebrity Y por eso si bien todavía No llegarían Los lentes de sol A las películas per se Se empiezan a asociar fuerte Con el éxito Del Hollywood más Hollywood Y la idea de que Te pones un par Y sos una estrella de cine De hecho la venta era esa Sé una estrella de cine Usa lentes de sol Figuras como James Dean Marilyn Monroe O Marlon Brando Obviamente Colaboran a la popularización De esta idea Y los lentes de repente Se empiezan a meter en las pelis Lo de Audrey Es otro nivel Lo de Audrey Es otro nivel Es otro nivel De product placement No hay palabras Para definir Lo que es estéticamente El look Es la elegancia Porque de hecho Tengo entendido Que lo más popular Dentro de lo que eran Los modelos femeninos Eran los modelos Cat eye Que es eso Que tenés vos puesto Que es cat eye Es como Esta terminación Y ella usa Otra terminación Y además Muchos más grandes Que son muy grandes Para su rostro Imagínate lo cool Que es eso Que es una imagen Mega usada Tipo a nivel pop En pared de merienda En Palermo O sea Y sigue sin dar O sea No da vergüenza No es tipo No es como Frida Kahlo Que de repente La vez tipo Otra vez Audrey es tipo Le faltaron Te faltaron Antiojos negros A Frida Kahlo Bueno Debe haber algún mate Que tengo una imagen De Frida Kahlo Con Lincoln Lo que pasa es que Frida Kahlo Esconde mucho Con las cejas Las escondería Y se sabe Además Esa remera de Daft Punk Falso A Frida Kahlo No le gustaba Daft Punk Fake news Fake news Afirmadísimo 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 O sea Totalmente fake Llegamos a los Icónicos Antiojos de Audrey Hepburn En Breaks Hasta Tiffany Del 61 Como ejemplo central De esta filmina O los de Steve McQueen En el caso de Thomas Crown Del 68 Y finalmente Los anteojos de sol Se vuelven medio Un accesorio indispensable Para cualquier ciudadano Del siglo XX Que se encuentre Mínimamente interesado Por la moda Ahí vemos A Jean-Luc Goddard Mirando un fotograma Con anteojos negros Y un cigarrillo Que es muy cómodo Es la manera más fácil De ver un fotograma Claramente Pero vos Tocarás lo feo Que era Goddard Claro También está el sketch Ese de Capuzotto Que es muy bueno Que Capuzotto Usa anteojos negros Y es re canchero Que se yo Y habla así Es todo sensual Y de repente Se lo sacan Y es un deforme Mal Mega estúpido Funciona más o menos Así Lo sentimos Exactamente Exactamente así Durante los años 60 Y un poco de los 70 Cierta contracultura De la época Adopta la estética De los lentes de sol Todos se van choreando Las cosas lo hacen Porque la cultura De las celebridades Ya estaba Recontra instalada A nivel mundial Y también porque Éramos mucho más conscientes Acerca de los peligros De los rayos UV Entonces tenés a alguien Como Andy Warhol Que al que directamente Se lo veía Difícilmente se lo veía Sin sus lentes de sol El accesorio Como parte fundamental Del personaje que el chabón Había creado Lo mismo con Bob Dylan O el Lennon Post Beatles Los lentes de sol Llegan al mundo de la música Y se asocian con ser un rockstar Lo mismo con la mayoría De los directores franceses Cancherísimos de la Nouvelle Vague Los lentes de sol Llegan a los directores de cine Y se asocian con ser Un director prestigioso Tarantino tampoco inventó esto Pero vaya que supo hacer lo suyo ¿Cómo que no lo inventó Tarantino? ¿Cómo que no lo inventó? Puta madre Se robó a Pergolini Toda mi personalidad Se desvaneció Es que viene todo Todo va para ese lado Todo esa cosa es que No para de ganar No para de domar Los lentes no paran de domar ¿Cómo doman los lentes? Es puro de domar En el medio tenemos Un Travis Bickle Sufriendo una suerte Episodio maníaco Heroico Mientras usa lentes de sol O a los Blues Brothers Que llevan los White Fighters Del mundo de la música A la gran pantalla Justo antes Del boom en ventas del modelo Que no tuvo que ver Puntualmente con ellos Ah, tengo unos Tienen que haberlos traído Ese boom de ventas Tiene un nombre Un apodo Y un apellido A ver Y sí, claro que sí Me refiero Nada más ni nada menos Que a Tom Crazy Cruz No Siguiente diapositiva Por favor Y sí Y sí Y sí Y sí Mirá El póster de la película Es él bajándose Los anteojos así Tom Crazy Cruz Pintín El Risky Business God Olvídate Mega God Olvídate Mega God En 1983 Estalla la carrera De nuestro querido Y deschavetadísimo Tom Cruise Gracias a una película En la que se queda Solo en la casa Rompe todo Lo arregla Como Randazo Como Randy Randy Trenes Randy está En este momento Está así Como Tom Cruise El querido Randy Trenes Se queda solo en la casa Rompe todo lo arregla Lo arregla y en el medio La pone mucho más de lo que la pone Generalmente alguien de su edad Pero bastante menos de lo que la debe haber puesto Tom Cruise a esa edad Si es que su cuerpo está diseñado para mantener relaciones sexuales Si no es un robot dedicado enteramente al cine Cuestión que el loco no solo ya en el primer plano de la película aparece con lentes de sol Estos White Fighters Sino que se pasa gran parte de la película usándolos Y en la película su personaje es recontra canchero De hecho es la película de bailar en culo cuando te quedas solo Actitud relajada En camisa En camisa En camisa y medias Actitud relajada y distante si las hay Él también se transforma con las gafas Como cuando se pone las gafas se convierte en Risky Business Es como su Heisenberg Claro Bueno Ey Eh Ahí vamos Ahí vamos Así que este modelo se vuelve sinónimo de joven canchero Y los pibitos de tu barrio empezaron a usarlos Quiero decir en esa época los pibitos de tu barrio empezaron a usarlos Se dieron cuenta Eh Y lo mejor de todo es que fue a propósito La película fue activamente esponsoreada por Ray-Ban Pasó de vender 18 mil pares de White Fighters a vender 4 millones De un año al otro Ay genial Genial La diferencia Risky Business Entre Risky Business pasaron 18 mil pares a 4 millones No es el nacimiento del cool pero es la pubertad del cool Es Lentes de sol aparte, peliculón Tom Cruise en literalmente su prime Una banda sonora con temazos de Tangerine Dream Mucho sexo pero no gay sino hetero y primerizo y adolescente y estetic Película canónica y al parecer también excelente campaña de marketing Así que la marca dice EW Tom ¿Estás para meter otra joya icónica del cine y al mismo tiempo ayudarnos a vender una Banda de anteojardos? A lo que Tom lo mira y responde ¿Sabías que los caballos no pueden caminar para atrás? Y Tom responde eso porque está totalmente loco Pero después acepta la propuesta y tres años después llega Top Gun Sí señores 1986 Es como que trajo a los anteojos y dijo Che y con el gobierno de Estados Unidos podemos hacer algo también Podemos vamos y vamos Border de todos lados La paz, guerra, todo También esponsoreada por Ray-Ban Top Gun Obviamente Tom Cruise todavía en su prime Banda sonora con el temazo de Berlín Y no mucho sexo gay solo un poco y hetero y a contraluz Pero espiritualmente podría haber estado llena de sexo gay La historia de un grupo de hombres sexys que son pilotos de avión Pero también son hombres y sexys y tienen egos Y al final sale todo bien porque Estados Unidos es así papá Y en el medio te vuelven a popularizar el modelo aviator de Ray-Ban Y la gente los compra el rolete y la marca y Tom Y todo el mundo se llena de guita menos vos y yo Supongo la mayoría de los que estamos acá presentes en el estudio Tampoco Oh mirá lo que es esto Y si hablamos Para hacer el amor con gafas Gafas El amor con gafas No sé si es el amor con gafas Es un límite que todavía no crucé Debo haberlo hecho pero no me acuerdo No te acordás Estaba de espaldas contra la pareja Bien jugado Y si hablamos del antes de sol Y si bien hay 15.000 ejemplos Y van a haber 20.000 más que queden afuera Creo que deberíamos hablar de otras dos pelis de por entonces Original y secuela Hasta la siguiente diapositiva Baby Por favor Siguiente diapositiva Baby Me refiero nada más Perdón amigo No pudimos No pudimos acompañar tu remate Te pido disculpas No es que Mirá yo noté Hasta la siguiente diapositiva Como a Baby Abajo puse por favor No Porque sabías que iba a pasar Por favor Y capaz no se entiende Icónicas gafas Estamos hablando de gafas Icónicas Terminator Bueno eso es lo que yo quería apuntar Hay varias Terminator Medio que no me importan Como un robot canchero La primera la historia de un Si 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 Podemos guardar ese audio Es muy bueno Es como un robot canchero Es muy bueno La primera la historia de un Schwarzenegger robot asesino Que llega del futuro Para boletear A la futura madre Del futuro líder De la revolución Medio que provocando Que pase todo esto Y mucho más Porque después llega Terminator 2 La historia de un Schwarzenegger robot guardián Que llega del futuro Para proteger al futuro Líder de la revolución De un robot asesino Ahora En ambas el tipo Usa lentes de sol Supongo en primera instancia Porque Schwarzenegger Es medio un robot Y tiene el rango emocional De una ojota habayana Y por eso hace tan bien de robot Y los lentes solo aportan A generar una distancia Para con el personaje Y a la frialdad que requiere Pero en una se de malo Y en otra se de bueno Y si bien estoy diciendo Una obviedad Mientras escribo estas líneas Pienso en que Si bien las vi muchas veces Las dos Principalmente las dos Nunca reparé En la diferencia Tan notoria Del tipo de lentes Que eligen Para ambas interpretaciones No, no Está muy bien Está muy bien expresado En la primera Le cubre más el rostro Una en la parte superior De forma recta Y horizontal Parecido a los que tengo yo En este momento Claro Más white fighters Muy parecido a los que tenés vos Claro En este momento Y si no mal recuerdo Se lo saca muy poco En la primera En la segunda La cosa es distinta Obviamente Debe haber algún tema Contractual Obviamente las marcas Se debe haber reventado Para vestir Saber lo que fue Ese lobby de gafas Hablando con Cameron Che pero que gafas va a usar ¿Cuál? ¿Cuál va a usar ahora? Eso de verdad Ahora es bueno Pero hay una diferencia notoria Entre ambos modelos Y creo que contribuyen A las búsquedas del personaje Además de que James Cameron Nunca fue ningún boludo La primera Terminator Sale un año después De Risky Business Gran caso de éxito James Cameron nunca fue ningún boludo Dijo Yo también puedo morder De los lentes de sol Todo el mundo Necesitamos una nueva película De lentes de sol Cameron ¿Qué tenés? Un robot del futuro No tiene mucho sentido La trama Pero usa gafas Sí Sí Aprobado Boom Eeeh James Cameron nunca fue ningún boludo Excepto capaz ahora Que planea seguir haciendo cosas de Avatar Aunque quien te dice Dentro de 10 o 20 años El mundo está loco loco Con Avatar Y no cierra el orden Te reivindican más Me parece que hay que tener Más respeto a Cameron Seguro ¿Te gusta más Terminator 2 Que Terminator 1? Sí ¿Le gusta más Alien 2 Que Alien 1? Alien 2 es mejor que Alien 1 La escuché Estoy al tanto Estoy al tanto Estoy al tanto Estoy al tanto La escuché Eso es todo lo que voy a decir Estoy al tanto Hablaremos en otro momento Sí Sí No es ahora Estoy sola Yo voy a ir con mi remera de Alien Uno o dos Romulus Me la regalaron Good times Y como si fuera poco En el medio Tenemos uno de los personajes femeninos Más interesantes de la acción sci-fi Nuestra querida Sarah Connor Guerrera y mala madre Que sigue manejando hacia la tormenta Pero ahora luciendo un cancherísimo par de anteojos Especialmente diseñados para hacerla ver como la Bad Bitch Que conocemos Ahora bien De acá en adelante voy a ir con películas y personajes random seleccionados porque sí Pero que un poco tienen que ver Siguiente diapositiva por favor Esta diapositiva se llama random y contiene elementos random que sentí correcto mencionar Primero de Breakfast Club ¡Ay Dios! ¡Dos años! ¡Claro! ¡Sí! Bueno también ¡Por favor! Esconder fumar porro También back de la mano de usar gafas es como medio ¡Uh! ¡Uh! ¿Me habré drogado o no? Para mí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tenés los ojos de ojos? No sabía si íbamos a ir por ese lado Pero para mí las gafas y la droga es como una forma de decir Sí me drogo Claro Pero no lo quiero fantasmear Claro Pero sin desesperar Cada vez sos fantasma porque hay como muchas capas de fantasma No, no Si querés ver fantasma yo he ido a rendir exámenes a la escuelita de cine Caigo a las 8 de la mañana con gafas Y de gafas haciendo todo el examen ¿Está en esa época? Y así tipo Y ahora Tomá Dos Me saco un diez Sí, sí Sí, sí Esto Laco, respondiste en otra hoja Literalmente dibujaste una pija acá ¿Qué? Y tiene lentes de sol la pija Qué raro que sos, chabón Esa pija es cool ¿Qué te pasa? Chabón, no Bueno, pero Bueno, en la facultad No sé si vos llegaste a conocerlo No sé si sabés de quién estoy hablando Pero yo tenía un No un compañero, una persona Que estaba con lentes de sol Todo el día, día y noche Adentro de la facultad Pero que hace la ciego Piedo eso O sea, en un lugar cerrado Con un artificial Nunca nadie lo vio sin la faz Yo nunca lo En los tres años que estuve ahí Nunca lo vi sin lentes de sol Incluso cuando me lo crucé en fiestas En la noche Era yo onda baja Capaz era ciego No hablamos de los ciegos todavía No hablamos de los ciegos Creo que no vamos a hablar de los ciegos Porque la verdad deberías hablar de Ray Charles en algún momento Debería hablar de los ciegos Si vas a hablar de lentes de sol No hablás de Ray Charles Porque se puso re mal Ay, no hablamos Perdón, y de Lenny Kravitz Que tiene un ojo viroro ¿Qué? ¿Lenny Kravitz no tiene un ojo? ¿Tampoco hablaste de Lenny Kravitz? Sí, chicos Tiene un ojo que no Por eso los anteojos Algún defecto tenía que tener Esto, perfección Dice que es célibe, ¿no? Virolo ¿Qué tiene que ver? Célibe y virolo Célibe y virolo Sí, dice que es célibe Mentira No, no, boludo Busquen logo en vivo Se trata de garchar el micrófono Ese tipo The Breakfast Club Dos años después de Risky Business El chico malo pero cool Es el único Que usa lentes de sol Bender A excepción del nerd Que se los pone Cuando deja de ser tan nerd Y se pone a ser un poco más cool Después tenemos Thelma y Lewis Mismo año que Terminator 2 Y la Sarah Connor recanchera Otra película Que le pone lentes de sol A las chicas Especialmente a las chicas Que no siguen las reglas A las chicas que se van Tercero Algunas menciones animadas Johnny Bravo Un personaje al que prácticamente No le conocemos los ojos Creado en un punto Donde tal vez la estética Estaba pegando un toque a la vuelta Y el estereotipo De chabón misterioso Seductor cool Que usa lentes de sol Ya podía ser clarísima Y efectivamente parodiado Otro caso de alguien Que puede parodiar una seducción Que es lo que también sucede Con el querido A Johnny Bravo Después el maestro Roshi Que usa lentes de sol Porque vive en una isla Pero también porque es un viejo Pervertido Border criminal Probablemente no quiera Que el resto de las personas No querés saber A dónde está apuntando A dónde está apuntando La mirada de Roshi Al ojo que mira el magma Exacto Y dos personajes Los personajes de los Simpsons Que me olvidé de poner Las fotos en la filmina Doffman y Encinas Sangrantes Murphy Los dos personajes usan lentes de sol Nunca se los sacan Los dos por razones diferentes El primero Doffman Más cerca de Johnny Bravo Más cerca de la parodia Hacia lo canchero Que instala Risky Business Y el segundo Más cerca de los inventores Lo canchero Básicamente Los músicos de jazz Claro Oh yeah Free ferries Y por último En esta filmina De menciones random Una mención Que no es para nada Random Day Live Año 1988 Perdón Finalmente Las gafas Son La película Son la película Literalmente La película Se trata de unas gafas especiales Gafas especiales Eh George Camperter Era una película Malísima Pero bellísima Y efectiva Es malísima Chicos Chicos Fuerte Chicos Ninguna película Que diga I am here To chew bubble gum En Kicks o más And I'm all out of bubble gum Puede ser mala Ninguna Ninguna Y es la única Que tiene esa frase Además Chicos Me metí A buscar El guión Explícitamente Para poner esa frase Hay gente llorando En casa Estás haciendo Un folía de Eux Estás medio Haciendo Estás medio Folía de Eux Diciendo Que Day Live Es pésima O sea No dijo Mala Dijo Pésima Es pésima Day Live Dije Malísima Lo tengo escrito Dije Malísima Pero bellísima Y efectiva Pero panísima Fue primero Funciona Estás re wasabi Se puso todo re wasabi En carasía Hoy en la fiesta De Juanelo Andá y decíle Sos horrible Pero bellísima Y efectiva Pero bellísima Y efectiva Flaco Flaco ¿Qué verga Estás re wasabi Flaco Estás muy wasabi La fiesta De Juanelo Cuidado Day Live No sé cómo explicarla Pero voy a intentarlo Básicamente la historia De un don nadie Literalmente llamado John Nada Que encuentra unas gafas especiales Que le permiten ver Los mensajes Escriptados En las publicidades Así que el tipo Se pone los lentes Y en vez de observar Los carteles O las tapas De las revistas Ve que hay mensajes De opresión Que nos instan A obedecer Y reproducirnos Y pasarla mal Inmersos en este sistema Horrible y corrupto Al que nos metieron En contra de nuestra voluntad Entonces el chabón Entra en conflicto Con una raza De invasores alienígenas Encubiertos entre la población Para dominarnos Sí Me está gustando Mientras lo está leyendo A mí me encanta De repente es buena A ver Si se que está llorando En su casa Como una nena chiquita Siempre está llorando Si se Como una nena chiquita You don't understand Navaja He puts the glasses And he gets the power To see forever Because it is The death of the world Ah Es que O sea Entonces el chabón Entra en conflicto Con una raza De invasores alienígenas Encubiertos entre la población Para dominarnos Y en el medio Una pelea innecesariamente larga Un montón de interacciones Que no aportan demasiado Pero también citas increíbles Como Vine a mascar chicles Y patear traseros Y ya no tengo chicles O La vida es una perra Y ahora está Nuevamente en celo Como Doma Che esa frase es buenísima Como Doma el carpintero Carpintero Ya se por eso Pero se lo dice el carpintero Yo le digo así Como Doma el carpintero Por Carpintero Yo le digo así El carpintero En casa le decimos El carpintero No es lame ¿Te gusta Carpinter? Como Doma el carpintero No es lame Es un poco lame No No es No voy a decir más nada No Por favor Por favor No se repriman No se censuren Daily Película divertidísima Con gran recurso Y de a poco Vemos que los lentes Se empiezan a meter En el mundo sci-fi A pleno Experiencia que tendría Comprendo su pináculo A fines de los 90 Siguiente y penúltima Diapositiva Por favor Tres años Tres películas Tres afroamericanos Protagonistas usando lentes de sol Relativamente similares Que se van reduciendo En tamaño Los lentes de sol Se ponen por un momento Mega sci-fi Al menos durante estos tres años La primera película Una de las primeras Que me ha respondido la mayoría Cuando he preguntado Sobre cine y lentes de sol La mayoría te mira Y te dice Hombres de negro Claro que sí Y vaya que tienen razón Sí Año 1997 Y también tiene sentido Porque ellos se los tienen que poner Para borrarte la memoria Exactamente En 1997 la vi en el cine La historia de un grupo paramilitar Una organización secreta De inteligencia Tan secreta Y tan de inteligencia Que se encarga de todo Lo que sería inteligencia extraterrestre Y estéticamente serían Perros de la calle Que antes serían Todos los directores De la Nouvelle Vague Que antes serían Medio los músicos de jazz Que nombramos al principio Es decir Traje y lentes de sol Con la diferencia De que estos lentes de sol Tienen una función narrativa No se los ponen Porque queda bien No más Sino que se los ponen Porque tienen un aparatito Que le borra la memoria A todo aquel Que haya entrado en contacto Con seres de otro planeta Sin autorización gubernamental Y los lentes Son la única forma De que este aparatito No afecte a la persona O las personas Y ahí igual Will Smith Tiene una frase En Hombres de Negro Donde justamente Redime A los hombres De negro Que dice ¿Sabes cuál es la diferencia Entre vos y yo? I make this look good Y si Y le borra La memoria Que Ahora es medio pete Es mega pete Y desde el cachetazo Pero no Vos decís Que el cachetazo fue No antes Era antes Para mi fue el pináculo De la petez Pero era pete de antes Fue la película del hijo La que lo terminó De petear Puede ser Eh No Yo voy antes Yo lloré en un micro Con esa película Me dieron un micro Por la película En un whisky ¿Me dieron un whisky en el whisky? ¿Quién es el micro a dónde? Johnny Johnny Micro Me dieron un whisky Y me pusieron En busca de la felicidad Y estaba atrás Y todo así Y lloraba La odiás Pero es inevitable Pero está hecha Realmente está estudiada Para que te hagas llorar No más que la odies Si te parezca La peor película de la historia Que lo es En busca de la felicidad Yo pensé que hablabas La que hace con el hijo de Shyamalan Que son Un planeta raro Y dije ¿Llorar con esa? Dije Bueno Está bien ¿Qué sé yo? Yo lloro I cry I cry with the movie Estaba en una Claro estaba en una Dije bueno ¿Qué momento? Adelante El micro Arkham Arkham bus Bien grande atrás Ah porque todo es Arkham además Es medio el hijo de Valentina Claro todo es Arkham ¿Qué estaba diciendo? Bueno Hombres de negro Esta también sería una película De la que hablaríamos Hiciese algo parecido A la historia de las sillas En el cine Porque tiene una escena icónica Con una silla icónica Pero hoy estamos hablando De Lentes del Sol Así que voy a seguir Con Lentes del Sol En otra película Donde cumplen Una función narrativa Más no recuerdo Si alguna vez Lo detallan en la película La segunda también dentro del terreno De los sci-fi Barria fantástico Explícitamente dentro del subgénero De superhéroes Pero para un público Mayormente adulto Me refiero a Blade Año 1998 También la vi en el cine Mas no debería haberlo hecho Tenía ocho años Ese plano De un petardo En la intro Se sintió incomodísimo Sentado entre mi mamá Y mi tía Y también se sintieron incomodísimas Las coquillitas Que me produjeron Los chorros de sangre En el boliche No sé si se acuerdan La intro Hot Igual Hace poco vi un tweet Que decía Que los vampiros Comen sangre Por lo cual Sería el equivalente Que estés en el boliche Y te tienen cheddar Si Si Me la bajó un poco eso Pero O sea perdón Yo sé que como Es hot igual No 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 Pero habría que plantearlo también Habría que Si habría que volver a cambiarlo Yo Si Es hot Si No Quizás para Quizás Como que justo el caso del cheddar Lo hace demasiado asqueroso Puede ser Otra cosa comestible Hot Tipo leche Ponele Si Ponele Si Una Crema Ponele Algo Menos Algo menos Pero que gran escena Y que hot Y de hecho Hay un plano Que no se ve nada Pero hay un terrible petardo Que no me lo olvidaré jamás Bien Dicho esto Blade es un cazador de vampiros Que es medio vampiro Pero va contra los vampiros Y usa lentes de sol Y usa lentes de sol Entiendo también Por una cuestión narrativa Los lentes son una forma De guerra psicológica Contra su propia raza Es que el chabón Tiene los poderes De un vampiro Pero como su madre era humana No tiene ninguna De las debilidades Así que Lo que lo diferencia Del resto de sus mutuals También enemigos Es su capacidad De exponerse A la luz del sol Y el uso de lentes Es un recordatorio Constante de esa capacidad Que el resto De sus adversarios No poseen Eso me pareció Muy bello No lo sabía Yo tampoco Yo no sabía Que no le vendían Te ojos negros A los vampiros Eso es como Claro Podrían utilizarlo Ellos podrían Che Blade Tengo acceso a esto Pero yo Los puedo usar Posta De día Paseando al perro Soy de vientre humano Lo que nos lleva A uno de los Sci-fi Más aesthetic De la época De fin de los 90 Pero también Cierto fin de ciclo En términos de modas Impuestas a través De la gran pantalla Me refiero A Matrix Año 1999 También instalaron Uno de los modelos De anteojos Más horribles Que existieron En la vida Los peores Los que van como De abajo No lo intenten Yo los tuve En esa época Los tenía Era como Era el modelo De anteojo negro Era espantoso Hay cosas que son Para ti Ni nada más Claro Pero no estaba viva Pero un poco Sí Podía yo saberlo Y ni nació De ese anteojo Ir y decir Tipo Che no Esto es solo para ti Ni quien Nada Ya vas a entender Tengo ahora En el futuro Gracias Juanelo Matrix Es para una columna Entera parte De más está decirlo Y solo de la primera Pero vale la pena Sí dale Como Como Bué Como Bué ¿Qué te gusta De la dos y la tres Que arruinan La original O que te aburren No dije nada de la tres De la dos Y no digo que sea mejor Que la uno Digo que está bien Y es una buena película Y te la ves Te la ves Por eso digo La tres es especial La tres es basura La tres es basura Pero la dos La dos sí Está bien Yo llego a la dos Yo también Una y dos llego Sí O sea y vi la última Sabes Oh Esa fue la primera folía De Ux Chicos realmente Es una experiencia Esa fue la verdadera Primera folía De Ux Es muy fuerte Todo lo que te dijeron No alcanza Lo que es verla Yo la vi una sola vez Y eso indica Que O sea O sea no 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 Es la primera folía De Ux Es la primera folía De Ux Las dos son de Warner Hay un problema con eso Es como que Warner Medio te dice Es folía O si vos no haces la peli La vamos a hacer nosotros Sin vos Y los autores dicen como Ok la voy a hacer Y voy a ser pésima Y el otro le dice Dale Perfecto Perfecto Y así es una película Mejor Eh Nada Hay que mencionar Matrix Eh No solo por el valor estético Que agregó a nuestras vidas Sino porque los lentes Entiendo También tienen una función narrativa En Matrix Todo indica que el uso de lentes Diferencia a aquellos Que han despertado a la verdad De la simulación De aquellos que todavía Están inmersos en ellas Sin idea de nada En la escena de las pastillas Neo no usa lentes Y Morfeo sí Las pastillas se reflejan En los lentes de Morfeo Uno tapa sus ojos Pese a conocer la verdad El otro tiene los ojos descubiertos Pero metafóricamente Todavía está recontra ciego A partir de este momento Neo siempre usa anteojos Dentro de la simulación Con dos excepciones La primera es cuando va a ver A la pitoniza En la escena de There is no spoon No hay cuchara Donde está aprendiendo A ver todavía más allá De la verdad de la simulación Y la segunda es al final Cuando logra ver Más allá de la verdad De la simulación Y pelea contra Smith Y termina viendo en código Y masterizando ambos mundos Lo que nos lleva Al final De esta columna Y a la siguiente Y penúltima diapositiva Por favor Los lentes de sol Son un invento maravilloso Permiten proteger La vista de los rayos UV Como hacían las tribus del ártico Permiten protegerse Del viento también Y de las boludeces Que vuelan por ahí Sirven para escandar Las emociones Como hacían los jueces Chinos del año Del tujeo Los jugadores de póker En general Y muchos también Permiten corregir la vista Pero los lentes de sol Específicamente Se ven espectaculares Casi siempre Muy cancheros Y el cine Tuvo mucho que ver con esto Como hemos aprendido En el día de hoy Hay que agradecerle Una banda A los músicos De jazz afroamericanos A los cuales Les robamos Todo lo bueno Pero el cine También tuvo mucho Que ver con Con esto Ponerse unos buenos lentazos Te hacía sentir Primero una estrella De Hollywood Después un rockstar Después un director francés O Bob Dylan O Audrey Hepburn Y después te hacían sentir Tom Cruise En varias versiones Y después te hacían sentir Mereo Schwarzenegger Pero quien carajo Querría ser Schwarzenegger O sea la mejor No conozco a nadie Que me haya dicho Che quiero ser Schwarzenegger Y después te sirven Para ver a los invasores Extraterrestres Que nos dominan A través de la publicidad Y después le sirvió A Jean Reno Para establecer Una relación polemiquísima Con una joven Natalie Portman Pero porque los anteojos Parecía que tenía 18 Con los anteojos Claro Parecía demasiado madura Para su 14 Muy madura para tu edad Puede ser una asesina Y después le sirvieron A Terma y a Luis Para ser cualquiera Y después se puso Todo medio sci-fi Y le sirvieron a Will Smith Para no perder la memoria Le sirvieron a Wesley Snipes Para recordarle a otros vampiros Que él puede sacar A pasear al Perrubi Y le sirvieron a Morfeo Para verse genial Y misterioso En su intento de encontrar Al elegido Después le sirvieron al elegido Cuando empezó a ser el elegido Hasta que finalmente Fue el elegido Y no las necesitó más Y capaz del otro lado Querido stream espectador Estarás pensando Naranja ¿Qué carajo fue esta columna? ¿De qué me sirve todo esto? ¿Por qué me estás hablando Sobre lentes de sol Hace media hora? La respuesta Queridos amiguillos Está en la siguiente Y última filmina A ver Semana corta bro Esto fue Lentes de cine Para Escucho Fuertas Espero que les haya gustado Chao Damas y caballinos La baja Crane Lo ha hecho nuevamente Y creo una de las columnas del año Para mí 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 Lo ha hecho nuevamente Lo ha hecho nuevamente La baja Crane La baja Crane Gracias por ver el video